La diputada Leslie Hendricks se reunió con representantes de los medios de comunicación para platicarles de las actividades realizadas en su primer año en la decimoquinta legislatura, pero también reveló su interés de participar en la contienda electoral de 2018, en la que está en espera de las definiciones de su partido sobre alianzas y los candidatos presidenciales. Sobre el primer año de PRI como oposición, dijo que ha trabajado de manera digna, pero que lamenta la mala imagen que ha generado la política. No vemos otros partidos que en este tiempo se hayan fortalecido aún más, que hayan generado mejores cuadros. Y pensando en Quintana Roo, sabemos que la oposición, cuando PRI estaba en el gobierno, la oposición no se dedicó a ser política, únicamente se dedicaban a esa malentendida tarea de ser oposición, es decir, de solamente estar diciendo que no hasta poder conseguir o negociar algo que fuera a su favor. Y hoy los vemos realizando de cuadros para presentar en las siguientes elecciones. Por un lado, estamos hablando de Quintana Roo, pero también a nivel nacional vemos el desgaste en todos los partidos políticos. Es una situación lamentable la que hoy enfrentamos todos los partidos, todos los políticos, por la mala imagen que se tiene en general de la política.